Ahí quedó. Hey monas a todos y bienvenidos al nuevo mapa de D-1002 que he creado. Bueno chicos, primero no voy a ver acá, voy a ver a la pantalla, disculpen. Pero esta vez me puse la cámara allá porque pensé que era una pantalla un poquito más panorámica. En algún futuro pondré algo en esta pared, pero no sé qué será. El tema, disculpen si a veces el micro... A veces el micro puede dar contra la campera, no pasa nada. ¿Qué pasa chicos? Como saben he subido este mapa al canal. Este mapa tomó cerca de un añito y pico hacerlo, crearlo, que todo fuese bien, subir de versiones, bajar de versiones. Y voy a aprovechar, jugarlo yo porque hay muchas cosas que hace tanto que las cree que no recuerdo dónde están. Así que el mapa es como en ciertos aspectos nuevo para mí. Y influye muchísimo la suerte en este mapa porque al tener Lucky Vlogs, el mapa se va modificando a lo largo del tiempo que uno lo va jugando. ¿Por qué? Puse un compañero a jugar al mapa hace unos dos meses más o menos. Este video va a durar una horita más o menos porque va a ser el primer episodio y después el resto de los episodios van a durar menos. Y me mostró el mapa como había quedado más o menos. Quedó mal, quedó mal. Antes que nada, yo les mostré en la review cuando hice el mapa esto. Primero estoy jugando... hay tres mapas dentro de ese mapita. Uno que es el diminuto 6, que es un mundo más antiguo que este. Después está el nuevo mundo, que es el mapa que se puede jugar. Y está el diminuto 3, creo, que es Met The Moves 2, creo. No sé por qué no lo he visto. Tenemos una regla en este mapa que no es usar el ítem que es esta espada roja porque se craftea con un palo. Más allá de eso, todo es jugable. Aquí tienen cuál es el ítem y Fe de Ratas es algo que se utiliza en el mercado para eso. Como pueden ver, estoy con la Steam de Dreyko. Estoy utilizando el pack de texturas Traditional Beauty. Estoy utilizando el Bandicam para grabar y empieza la aventura. Así que me voy a poner esto en modo supervivencia. Y me voy a hacer el pacífico porque quería hacer la introducción sin que me molestara ningún mob. Y va a doler. Voy a sacarme el Ney porque por el momento no lo necesito. Y da como claridad con este pack de texturas y no sé por qué. Y me voy a poner esto en... Uy, mira, en difícil. Ya estaba jugando en esa versión. No sé cómo mirar el Minecraft y tengo un poquito menos de espacio en el cual poder mover el mouse. Es el primer cofre. Tenemos un poquito de arbustos muertos. Lana de varios colores. Este mapa fue creado para Willy y Stacks. Tenemos un War Book. Que lo recuerdo, lo voy a dejar aquí. Un Back Packs. Que me voy a llevar una porque podemos perder absolutamente todo en este mapa. Es más, me voy a llevar un stack de bloques nada más. Y estos bloques, que para los que son youtubers le vienen bastante bien porque les da click derecho y te dan visión nocturna. Estos bloques son de un mob. Se pueden sacar con la mano. Me gustan mucho porque estos bloques se hacen con ojos de Enderman. Y nada, si pierdes los cuatro está bastante bien. Aquí están las reglas que no les voy a mostrar. Eso para los que se lo descarguen. Fue un mapa bastante divertido. Libiértanse y like, dice ahí atrás. Voy a poner esto aquí, aquí, aquí y aquí. Y me voy a ir. Chicos, es un mapa difícil, ¿vale? O sea, yo cuando el amigo que lo testeó... Vale, el amigo que lo testeó lo pasó bastante mal jugando el mapa. Dice que en las noches hay lugares por los que no se pueden transitar. Por la cantidad de spawns que hay. Simplemente quiero dejar en claro que si muero varias veces... Oh, LOL. Si me pasé un poquito. Igual las nubes las tendría que sacar. Estoy con cámara. Así que no sé a cuánto tengo que llevar el renderizado. Lo voy a dejar en 6. Porque me imagino... LOL. Me imagino que se ve bastante bien en 6. Y como tenemos un minimapa nos podemos guiar bastante. En el minimapa van a ver que es un mapa bastante grande, ¿saben? O sea... Llegó su tiempo. Está hecho en un mapa extraplano. Ahí vemos... Hasta allá se puede ver. O sea que... ¿Qué lagazos me está pegando? Una amplitud de visión bastante grande. Voy a subir. Y no voy a ir a lugares determinados. Sé que hay lugares que... Que tienen más cosas porque las puse a lo último. Pero voy a hacer de cuenta... Voy a establecer un plan de acción. Y voy a ver cómo hacer las cosas. Del cofre de la casa no quiero tocar prácticamente nada. Tampoco voy a hacer cosas que me hagan directamente matarme. Vale, aquí faltaba... Ah, vale. Este casco no tiene encantamiento. Este como fue hecho para Willy y Stax antes de que se pelearan. Lastimosamente. Pero tengo por suerte para ponerme esto. Voy a hacer un mix de cosas. Voy a ponerme la parte de arriba de Willy. Y la parte de abajo del azul. No sé si es de Stax. Como nunca se definió un color. Tenemos... Una armadura. Y a partir de aquí es todo nuevo. Yo jugué antes esta... Tiene protección y rompibilidad 3. Y son tintados. Jugué antes este mapa un ratito. Por eso sé más o menos las cosas que se está haciendo de noche. Las cosas que pueden llegar a pasar. Y la pasé bastante mal. Las nubes... Tengo una versión de Optifine que tira para arriba. Así que está bastante bien. Tengo... Por el pack de texturas un par de bugueos con respecto a... Al movimiento de los bloques. Ven que desaparecen como un poquito después. Pero no pasa nada. Es parte del mapa. Ya lo tengo preconcebido. Tengo un poquito de comida. Para empezar. Voy a quitar esto. Porque al fin y al cabo estos hongos son comidas. Y me olvidé de decirles que posiblemente esté un poquito apurado con la comida. No sé si... No recuerdo haber puesto spawn de vacas. Ni nada de eso. No recuerdo... Hay cosas que por ahí faltan que tocan en los Lucky Blocks. Así que no... El mapa está súper completo. Pero el tema de perder cosas a mí me tiene bastante... Bastante nervioso en cuanto al aspecto de que se pueden perder cosas. Y muchas en este mapa si uno no tiene cuidado. Los enemigos... Tengo miedo por mi capacidad de respuesta ante el lag. Vale. Voy a fijarme si no he dejado ningún cofre en las esquinas. Abajo ven que hay algo pero no quiero bajar porque no hay forma de subir hasta que no tenga agua. Supongo hasta ahí abajo. Va. Tengo bloques. Pero como tampoco me acuerdo si puse... Porque me he pasado... Y eso tengo que admitirlo en cuanto a la cantidad de enemigos que tiene el mapa. Saben. Tal vez abajo hay luz. Así que si abro un agujero... Vale. Se ilumina. Muy bien. Benditas las texturas de Minecraft. Voy a abrir otro agujero por aquí. Y así tengo luz en la parte de arriba de la casa. Sé que posiblemente puedan caer mobs de arriba. Pueden caer mobs de arriba. ¿Eso lo puse yo? Ah. No tengo... No tengo zoom aquí. Ya me estaba oliendo medio raro. El pollo. Aquí tienen un poquito las construcciones que he hecho. El mapa lo pueden descargar. Está... Están los dinks de descarga en el video del trailer. ¿Vale? Quiero hacer esto para... Porque me interesa mucho jugar este mapa. Me encantó cuando lo terminé. Cuando lo hice. Muchas de las cosas no fueron creadas por mí. Sino que los saqué de un... De varias páginas de creadores. Les pedí permiso para ponerlos en el mapa. Y me dijeron que sí. Le mandé un mensaje a Kuipio por el tema de Diminutos 3. Pero Kuipio no estaba subiendo videos. O por lo menos el YouTube... No sé. Pónganme abajo si tiene otra página de YouTube. No me respondió. Así que asumí que estaba bien. Voy a agarrar otra vez Visión Nocturna. Y a ver. Vamos a trazar el primer... A primer lugar a donde vamos a ir. Los regalos esos veo spawns. Tal vez a la vaca primero. Pero claro. Ir desde abajo no es la mejor opción. La vaca. La oveja está cerca. El dirigible también. Creo que eso es un dirigible. Este era el cuarzo, ¿no? Sí, esto es cuarzo. Yo me la jugaría... Aunque podría ir también a la champivaca. Y creo que está hecha de bloques de... Si me voy a jugar y me voy a ir a la champivaca primero. O a ese lugar. No, pero en ese lugar yo puse algo y es de noche. Yo me acuerdo que puse algo. Y los spawns comienzan a spawnear cuando uno está cerca. Así que... Esos spawns son spawns especiales de mods. Así que no... No me la quiero... ¿Eso de ahí abajo es lana? Bueno. Después... Háganme acordar que me fijé. Tengo que asegurar las últimas muertes. ¿La ven ahí abajo o sí? Qué bien. Eso es de... Yo jugando antes. Es más. Creo que hay varios puntos de muerte. Me estoy quedando... ¿Ven? Ahí bajó una bruja. Vale. Hay un problema. Y es que se están empezando a spawner enemigos. Y es de noche. Me tendría que ver... De hacer sopa de setas. Romper un poquito de madera. Si encuentro en algún lado. Hacerme las primeras herramientas. Tengo miedo. Miren la araña. Vale. Y se tiran. No son los animales más... Hay un spawn de brujas. Ahí. Vale. Voy a tratar... De no caer directamente en el spawn de brujas. Voy a hacerme un surquito por aquí arriba. La voz, macho. Hola, la, la, la. Lagazo. Tengo un miedo de que me deje de shiftear de un lagazo. Se están tirando las brujas bastante imponentemente. No sé si fue yo que puse mal el spawn. O se spawnean mal. Dios, la voz, macho. Es que estoy todavía medio engripado. Pasé por una gripe de las truculentas. Me va a 10 FPS en Minecraft. Y me preocupa un poquito. El tema de la cámara. Por ahí no les traigo a los otros videos con cámara. O veo un poco de la resolución. No sé. Vale. Voy a fijarme que hay en ese cofre. Ender Chess Pet. Open. Reckless Favourite Fod. Ender Nuggets. Y creo que le queda poca durabilidad a esta cosa. Uy, un Lucky Block. Uy, ya venía con cosas adentro el niño. Lo abro aquí. Miren, lo voy a abrir cerca del spawn de brujas. Por el simple hecho. ¡Mierda! Ok. Vale. Escucho agua. Y escucho zombies. Zombies que no sé dónde vienen. Vale. Aquí hay un cofre. Lo voy a abrir. Hay un libro con regeneración 1. Y frasco con agua. ¿Frasco con agua? ¿En serio? Regeneración 1. ¿Hay algo aquí dentro? Esto de champiñón tiene lo mismo que yo de puritano, ¿no? Bien. Vale. Vale. Madera nada, ¿no? Ok. Hay dos puertas. Que esto lo puse yo. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven al creeper? ¿Lo ven? Me voy a quedar por aquí. Porque el creeper... Voy a abrir el Lucky Block. Me voy a escudar con las puertas. Aquí hay que pensar. Tengo miedo de romper algo si cae cualquier cosa con el Lucky Block, ¿saben? Vale. Espero que no toque TNT ni nada por el estilo. Bueno, experiencia ni tan mal, ¿saben? Cinco, seis... Un montón de experiencia. No es lo que... No es lo que había pensado que me iba a dar el Lucky Block. Ni por asomo. No puedo volver. Si ustedes se dan cuenta, ese tipo no me deja volver. Espero encontrar dentro de la champiñón. ¡Hala! No. No, 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 no. No quiero morir así, macho. Vale. Tengo problemas con brujas. ¿Te puedo cerrar la puerta? Toma. Lo puedo pasar. Ah, sí, lo puedes pasar. Muy bien. A ver si lo puedo tirar. No, no, no. Que me mata, que me mata, que me mata. Largo, lárgate, 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 lárgate. Que te vayas para el otro lado. Me cacho en diez. Toma. Vete. Ahí. Ahí. Te puedo tirar, ¿no? ¿A ti te puedo tirar? Sí, te puedo tirar. Te puedo tirar. Eso. Y viene otra. Dos. Me cacho en diez. ¿Cómo salgo de aquí? Muy bien. Vete. 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 Ah, que tiene fuego encima. Qué bien. Qué felicidad. Adiós, mundo cruel. Bien. Un botellazo más y estoy muerto, ¿no? No sé dónde está la bruja. Bien. Pensemos. No tengo comida. No tengo forma de sobrevivir. No fue la mejor idea esta. No. Vale. Vale. Tengo... No, 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 no. No, 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 no. Vete, 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 vete. No, tú también, tú también. Abajo, abajo. Abaja, baja, baja, baja. Tranquila, baja, baja. Vale. Tengo una idea. ¿Puedo saltar sobre la falla? No puedo. Hay otra ahí. Y otro creeper más que ese. No sé si es el mismo o un odisti. No. No, 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 no. Bueno. Por lo menos sé que aparezco aquí. Vale. Hay que ir a por las cosas, ¿no? Que tengo un ender chest ahí y todo guapo. Voy a meterme la... ¿Ven? Esto es lo que pasa cuando no tienes la visión nocturna. Que no se ve prácticamente nada. Y para YouTube no es bueno, así que pin. Listo. Visión nocturna para mí. Solo que esta visión nocturna es un poquito fuerte, ¿saben? Vale. Y una... Miren un arquero. A ver si lo puedo tirar, por favor, que lo puedo tirar, que lo puedo tirar, que lo puedo tirar. Listo. Adiós. Estoy tirando enemigos, ¿eh? No es... Oh, y un zombie, no. Vale. A ti también le puedo tirar. Oh, adiós, adiós. Listo. Tengo un empujedera. Bueno, 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 bueno. Abajo, grandulión. Y ahora el creeper. Eh, vale. A ver, creeper. A ver, creeper. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. A ver si lo puedo tirar. Listo. O lo mataré a puños. No. Toma. No. Toma. No. Ven. Ven. Ven hacia atrás. Ven hacia atrás. Ven hacia atrás. Ven hacia atrás. Abajo. Abajo. Abajo el creeper. Abajo el creeper. Se buen creeper. Y listo. Vale. Mis cosas. Mis cosas antes de que desaparezcan. Veo un zombie. ¿Cómo me estoy apañando a los enemigos, eh? No se imaginarían ustedes que yo pudiera hacer algo de este calibre. Ni mucho menos la que me acabo de mandar con mi pantalón. No sé qué es esto. No. 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 ¿Y tienes mi mochila? ¿Tienes mi mochila? Qué fuerte que estoy, ¿no? Cualquiera de día que se ha ido para abajo. Necesito madera. ¿Y qué estoy haciendo? Necesito madera. A ver si aquí abajo hay algo. Hay agua. Pero hay que hay. Vale. Hay zombies. El zombie que tiene mi mochila. Pero está trabado por el agua. Así que me la voy a jugar a que el esqueleto me trate de dar. No. Pero dale al zombie, cabrón. No, no, no. Al zombie. Al zombie. Al zombie. Cabrón, al zombie. Bien. Ven, ven. Ven para acá abajo. Ahí está. Ven, ven, ven. Ven. Dale duro. Duro zombie. Duro zombie. Duro zombie. Duro zombie. Después me ocupo del esqueleto. Veré qué haré con él. Vale. Vale, vale. Y el esqueleto. Muere, por favor. Muere, 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 muere. Muere, muere, muere. Muere, 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 muere. Te puedo pegar más shock que tú a mí. Te puedo pegar más shock. Pero tú me sacas más vida, cabrón. No. No. Uy. Uy. Vale. Vale. Hay cosas arriba. ¿Hacen algo estas Ender Pace? No. Eh... Bloques de Ender Pace. Vale. Hay una champivaca ahí. de madera no veo madera no veo madera ok que quede claro ese concepto o sea del mejor lugar que puede haber elegido para mi primera expedición por eso les digo que no me acuerdo absolutamente nada de que hice de los mapas te podría ser una miniserie de yo haciendo mis propios mapas de ahí hay algo debajo de la casa bueno qué bien tampoco de eso me acordaba vale no tengo comida no hay madera para hacerme cuentos hay antorcha es lo único que mira me vienen bien llevamos claro es que no sé cuánto yo de grabación voy a pausar un minutito aquí y me voy a fijar cuánto llevo de grabación vale no llevo nada de grabación o sea lo mismo un cuesco tengo que irme de aquí tengo que planear una retirada aquí hay arcilla por lo menos un bloque saben que mal a mal van a ayudar a irme esto es mi celio con toque de seda por ahí me sirven para prolongar una plantación de hongos por dientes por dientes en las patas de la baja de la vaca no me voy a fijar porque igual me sirve más irme a la casa buscar cosas materiales y después volver saben escucho mucho enemigo dando vuelta y tengo miedo de que me la lien saben por aquí supuestamente según lo que dicta mi inteligencia de día así que no se tienen por qué generar tantos enemigos voy a ver la cabeza de la champivaca que sonaba ahí carbón los ojos de la champivaca son carbón vale interesante yo tengo que volver de alguna forma de alguien me puedo explicar cómo corno voy a hacer para volver si no tengo bloques pequeña e interesante deducción puedo sacar tierra un cofre con el cofre me sirve como bloque estoy rapiñando de lo que no se puede saben lo que ya benditamente por reglas generales de minecraft un cofre es algo para y que tengo también invisibilidad durante siete minutos por ahí me lo da la sender pelle la invisibilidad que no sirve para mos así que mal a mal siento que estoy estudiando de poco de a poco más y más que hago no sé estoy vale estoy bueno un poquito mejor que antes porque tengo un libro encantado voy a dejar las cosas volveré a la champivaca en otro momento cuando me sienta capaz de romper spawns aunque sea y voy a ir a algo un poquito más fácil saben vale me voy a tirar por aquí no que me mato no tengo ni vida ni vida para matarme vale no me quedan bloques tampoco necesito hierro una pala lo que sea vale piensa la mouse abajo dijimos que había algo no si abajo dijimos que había algo así que si pico en esta parte quédense tranquilos voy a dejar en este cofre esto 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 y esto y esto y esto y tengo polvo de hueso el polvo de hueso puede servir para un hueso nada más o sea tampoco sirve para mucho no sé cuánto de alto es esto vale el cofre este si lo hice yo pero ahí hay piedra hay piedra me lo voy a jugar y voy a romper la piedra y voy a ver si tengo suerte en los lukeblocks que tengo aquí abajo por eso les digo que madre mía tarda tardar a no me voy a hacer un pico un pico de madera con la manera que tengo si total es madera ya sé ya sé que total podía hacer mierda y y le decía igualmente vale voy a quedarme con esto y voy a avanzar con un piqueto de madera y a ver qué nos depara la parte de abajo de este lugar vale yo recuerdo algo que si mal no recuerdo aquí atrás había mena vale hola una calavera una calavera weather esto no sabía que estaba acá yo vale necesito salir como salir no puedo igual me la estoy liando demasiado para cosas que pueden ser tonterías y es muy mío vale voy a hacer una salida más esto es como un observatorio no si aquí puedo observar absolutamente nada vale y aquí hay flechas pensé que iba a haber algo más flechas simple lisa y llanamente flechas bueno voy a recolectar madera ya que esto es de 2 de la parte de abajo de mi casa estoy garrapiñando a full o sea no no tengo mesura en la garrapiñada que voy a meterle esta casa vale estoy un poquito un poquito en los cueros si les digo la verdad necesito un set de herramientas básico madera bueno palos tengo dos con los cuales me puedo hacer un hacha pero me haré primero si me voy a hacer primero un bonacha para recolectar más rápido madera y con esa madera hacer un pico de piedra mejor y así tengo un set más o menos decente de herramientas vale voy a quitar madera de la parte de abajo que no creo que sirva para nada además esto es como un bálsamo una salvaje que te hice en el mapa de para que la gente que pique abajo no no se mate y para poner esos cofres que no sé qué hacen ahí pero bueno hay mena del otro lado así que me viene bien recordé que había mena no sé por qué pero bueno le voy a seguir sacando para si hay mesa de crafteo arriba si hay mesa de crafteo bien no necesito quitar más bloques de los que hay ahí abajo sé que van a va a ser redundante porque van a ver un montón de materiales después pero me viene bien ven este es el bug que les decía sale una espada con 29 daño de ataque que no la voy a usar por simple hecho de que es de que es de mentecatos aprovechar ese ese bu justo ese bu no no es de los más aprovechables voy a romper aquí porque lo otro es base suelo y no quiero romper suelo también voy a llevar los dos cofres porque aquí garrapiñar lo voy a garrapiñar todo no va a quedar nada de este a medida que vaya avanzando el mapa no va a ir quedando absolutamente nada y estoy orgulloso de que así sea vamos por aquí un suscriptor me preguntaba la mano cómo haces para para jugar tantos minecraft y poder meterlo simplemente separó la punto minecraft y la memoria de mi computadora peta un pico de piedra chicos e ojo ojo que avanzamos a la edad de piedra que no me dan el logro no son los logros que pasaba que no me los están dando mucho logros a que tengo que hacer primero una mesa de crafteo bueno bueno en minecraft bueno voy a poner una antorcha aquí abajo porque lo único que me falta es que me parezca un enemigo al lado y yo no verlo también aprendí varias cosas hay una el f7 te dice los chums aprendí el otro día felicitan me vale voy a sacar un poquito de madera para hacerme bueno tengo para hacer un juego donde puse yo vale esto y esto yo no tenía más más champiñones grises vale no sé esto aquí esto aquí y esto aunque sea para para comer estoy en la versión 1.8 este mapa empecé a hacerlo en la 1.6.4 porque fue el mapa de de minutos más antiguos y me pase a la 1.8 vale así me restaura un poquito de vida yo llevo una muerte no tengo me olvide poner contador de muertos pero llevo una muerte en el mapa no no voy tan mal voy a ir peor pero no voy tan mal vale uno de carbón a la ya quiero ir al puerco vale no pasa nada no me acuerdo que hay en el puerco tampoco pero como este mapa está inspirado en los en los zodíacos chinos y japonés y ver el puerco ahí no se me van a caer los bloques a ver si hay algo hay algo abajo de esa altura vale no te caigas están cayendo ahí abajo vale a ver bien tengo uno más de carbón uno de hierro para una pala y bloques y 4 de carbón sí sí el cabronazo que inventó este este mapa tiene mi más profunda admiración yo me suscribiría a su canal por haber hecho este flor de mapa pero también más profundo odio en la calavera del wither la vamos a dejar por ahí y cuanto no sé cuánto llevaremos de grabación pero tendría que ir a otro lugar miren el hierro me lo voy a dejar me voy a hacer un horno un hornete y no voy a procesar el hierro con uno de carbón pero voy a dejar hierros hechos ya vale ahí estamos y nos vamos voy a gastar los bloques de de lana que me quedan ahí me quedó un azul que no sé por qué me quedó y tengo una mochila igual cómo se hace esta mochila tiene crafteo no como que no tiene crafteo a muy bien a muy bien sí 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 le voy a dar otro golpecito esto que se va cada nueve minutos el efecto pero viene bien tendré que empezar a coleccionar esos bloques saben porque como dan efectos distintos a mí me encanta cómo queda esto ahí las nubes las subí a tope o sea para que no para que no haya problemas igual hay cosas arriba que se pueden visitar como ese esa cosa de ahí que no me acuerdo qué es madre mía mi memoria es vale tengo la vaca ahí que le hice una traquetomía de la san perra pero bueno le sale luz por abajo por abajo de la garganta estoy pensando mi próximo movimiento podría ir al muñeco de nieve o a la oveja la oveja es un buen tengo que agrandar esa parte tengo que hacerme una granjita también en cuanto encuentre semillas a la de que hay un avión macho me he olvidado de esto si voy al avión que queda más cerca no igual me estoy apresurando porque no no creo que esté bien ir al avión pero mi celia no lo voy a tocar aunque creo que lo acabo de trabajar no hay otro cofre que yo haya metido por aquí este portal no sirve para nada es simplemente decoración es simplemente artístico como mi valor es artístico estoy nervioso saben estoy tensionado porque pienso que me voy a caer y cuánto falta para voy voy a saben cómo le voy a llamar esto como no es un diminutos legal voy a llamarlo diminutos apócrifo que la palabra apócrifa también va a traer a muchos a mucha gente mal de la cabeza y creo que es este canal se llene y se llene de gente que no esté bien de la cabeza en muchos aspectos vamos a ver vale 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 a esta mayor como subo muy bien la mouse la vale así así sí sí construcciones bailamos si el que quiera llamarme esto me va me va a proporcionar una caída es otra vez de noche me parece que los días están durando bastante poco aquí vale vale hay lava aquí dentro no sé tú pero yo no dejo de pensar en ti hay lana todo alrededor el que hizo esto es un cabrón hay redstone hay redstone mira tó no 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 si 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 experiencia no voltar yo ya aparecen ninguno por aquí por favor Vale, ¿quién habrá sido el cabrón Que habrá puesto un spawn de creepers? Aquí, vale, hay antorchas Pero yo vi que por debajo Del avión, este Primero que hay obsidiana, ¿no? Y... ¿Quién fue el cabrón que hizo esto? ¡Pu! ¡No! Vale, ¿qué veo? Dos spawn de creepers y un creeper Sobre un avión Vale, dos creepers ¡Ay, telaraña! ¡Madre mía! ¡Qué felicidad, señores! Ustedes son pólvora Miren, sí ¡No! 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 ¡Quedate atrás! ¡Trás! ¡Atrás! ¡Que tiene ese creeper! ¡Que tiene ese creeper! ¡No! 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 Bueno Van dos Sí, sí Un creeper... ¡Ah, cierto, chicos! Salen, de vez en cuando salen Mobs jefes, ¿saben? Que tienen habilidades especiales Se ha quedado un buen día, ¿no? Sí, sí Sí, sí, tú quédate ahí, cabrón Perdí cosas, ¿no? Algo se fue a tomar por saco Ah, no, sí, sí, algo se fue casi seguro a tomar por saco No viene nada de pargan, ¿no? No Eh, chicos, spawn que vemos, spawn que rompemos Nada cayó sobre un lugar seguro, ¿no? Sí Eh, nada Vale, vamos a ver qué tenemos encima La mochila la perdí Muy bien, la maos Y el pico de piedra Muy bien, la maos Muy bien A los spawns directos La gaso, pero a los spawns directos Eh, no, 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 otro no Otro no, otro no, otro no Otro no, otro no, otro no Eh, qué cabrón el que hizo este mapa Sí, yo decía No se los estaré poniendo demasiado fácil No, no, no No, no, no Acabo de escuchar un creeper, pero no, no, no Sí, vale, vale, no Vale, tengo que saltar, tengo que saltar de alguna forma Algún lugar que un creeper no llegue Vale, eh, aléjate de mí Aléjate de mí Cerdo del infierno Cerdo verde Mal, mal, mal hecho Por... Bien Jaja Eh, no, otro, otro más No Que te quedes en las telarañas, eh Para siempre, cabrón Muere Muere, spawn Muere Listo, muere, muere Muere por lo que más quieras Muere por lo que más quieras Muere Vale Otra muerte más Dos muertes llevo aquí En menos de una hora Si seguimos así Lo peto, eh No No es Eh, ni medio normal Vale Eh, yo no Eh, donde Vale, otro bloque más Tengo Ni nice de bloques Porque los estoy gastando En En Salir de aquí Vale Eh, quiero hacerme unas tijeras ya Y empezar a llevarme lana de aquí Bien Eh, tengo antorchas Así que voy a antorchar aquí Porque lo único que me falta Es que algún Des Algún Algún olvidado Que se olvidó de De aparecer aquí Empieza a aparecer Y estoy En En las muertes Y quería meter El Grimorio Gaia ¿Saben? Que 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 loquillo Que loquillo que estaba Que loquillo que estaba Que Que felicidad Bueno Eh A ver Debajo del avión Hay un cofre Debajo del avión Hay un cofre Debajo del avión Hay un cofre Más o menos Por aquí ¿Vale? Vale Listo Una vaca Remorse Negative Potion Effects Fills Empty Buckets With Milks Eh Vale Rellena Eh Cubos vacíos Con leche Eh Come trigo Así que tendríamos que Ir pensando En tener trigo Y Eh Me cura los efectos negativos De pociones Pero Se va gastando Así que Este es un amiguito Ah Y el cofre de enderman Lo perdimos Eh O lo tengo abajo No sé Me voy a hacer otro pico De piedra Ah Que hay Hay unos pisos Aquí Que interesante Vale Eh Me voy a hacer otro pico De piedra Llevar esta tierra Y este De lana Que me queda Vale Hay un problema Me estoy quedando Sin cosas Ah no Acá está el cofre De enderman Eh La otra mochila No me la voy a llevar Estoy Estoy de lujo Vale Más madera Ah Perdí todas las herramientas En la última explosión De creeper Bueno No es Un mapa Y la gente Se tiene que acostumbrar A que mis mapas Son así Son Lo más maldita Mente difícil Que pueda haber Yo No llevo Ni una hora jugada Y me está agarrando Una tirria Eh Y el mapa Lo creé yo Saben Tal vez Probar el mapa Antes de De lanzarlo Pero no Así después Lo puedo jugar yo Lo que Ahí Esto se lo dije El otro día De un amigo Hubo Un anime Que a mi me gustó Mucho En su momento Que Que el antagonista Era un tipo Viejo Que Creó un juego Mortal En el cual Los jugadores Guardaron Lo saben Y el creador De juego No me acuerdo Como se llamaba Dijo Que para que Iba a crear Un juego Que podía haber Solo a los demás Jugándolo Que era lo más Aburrido del mundo Vaya Adiós la piedra Porque iba a Crear un juego Que no pudiera Jugar el mismo Y ahora Cuando uno Diseña cosas Tiene que Diseñarlas Pensando Bueno Yo me tengo que Olvidar de esto Así yo después Puedo probarlo Con emoción El juego Saben Que no me De pena Ni nada El probarlo Vale Es lo que hago yo Yo simplemente Hago mapas Como este O como El del bosque De los susurros El bosque De los susurros Lo creé Tan rápido Porque fue una noche En la cual Me sentí expirado Que ahora no tengo Ni la más pálida De edad Que puse en el mapa Y que uno Se termina Olvidando De que pone En un mapa A cuentas Habidas Pero bueno Se pueden hacer Bloques de Bloques de Bueno Tengo tres Antorchas Igual Igual no me lo voy a jugar Voy a ver Tenemos para un Mod más Antes de terminar Este capítulo Especial Primer capítulo De diminutos Denle like Suscribanse Favoritos Y siempre me quedo Con la opción De la vaca Aunque sé Que la vaca Es un poquito Peligrosa Me acuerdo Yo que había hecho Algo en la vaca Que dije Pero no me acuerdo Que Vale Tampoco sé Si tengo bloques Para llegar Me lo voy a jugar Yo dije Una vez En la vaca Me van a empezar A insultar Y no me acuerdo Por qué Una vez Ayer Con Deloy Hace dos días Hace dos días El mapa De costo Terminamos Salió a la luz El modpack entero Y empezó a jugar Empezaron a jugar En el servidor De legion mods ¿Vale? Ahora estamos Con la serie De legion maníacos A full Siempre digo esto Para que tengan Una cronología Ustedes Que no les deben Importar un huevo Que tengan Una cronología De Cuando hago Las series Y bajo Qué circunstancias Las hago Que al fin y al cabo A mi me parece Más lo entretenido Porque El estar borracho Cuando hago varias cosas También es entretenido Pero bueno Dejando eso de lado La gente Empezó A A A Primero A mi me encanta Que los mapas Tengas dificultad Que sean un poquito Más difícil Porque en Minecraft Ya se lo pasaron Y se lo repasaron Cientos y miles de veces Pero Metí un mod Yo le dije Mete un mod Para que no vayan Tan rápido Esta temporada Para que tengan miedo Y para que no Puedan Hacer lo que siempre hacen Que se terminan el mapa Y dicen Bueno Ahora que No Simplemente me pongo A criticar el servidor Y yo le dije Mira Pon esta temporada Este mod Que yo lo que te puedo asegurar Es que ninguno de ellos Jamás Va a aburrirse del mapa Porque van a tener miedo En todo momento Y no van a saber Qué hacer O sea que Cada momento Va a traerle situaciones nuevas Que al fin y al cabo Minecraft es un conjunto De situaciones Y por eso Seguimos queriendo el juego ¿Qué pasó? Metió el mod Que les dije ¿Qué pasó? Empezó a aparecer Abajo Murieron por tal Murieron por tal Murieron por tal Si quieren saber Cuál es el tal Les recomiendo ir a jugar El mapa de El mapa no El Que vayan a jugar En el servidor De EligeMods Amigo y creador Deloyd Ahí les tiro Un poquito De promoción Ahí By the by Y La gente Que empezó A morir Dentro del servidor Ponían Mi nombre Con un amor De una forma Y habían varios Que me mandaban A cagar ¿Vale? Y pasó algo Muy entretenido Que al día siguiente Tuve una No sé si fue Por algo que comí O qué sé yo Pero me vine La pata abajo De una forma Para decirlo De una forma Que no quede grasera Ni tampoco Que quede demasiado Mayor Si no A ver Que yo estoy acostumbrado A que los youtubers Digan cosas groseras Pero yo No es tanto Mi estilo Aunque Veo youtubers Que dicen cosas groseras De una forma Hasta chistosa ¿Saben? Aunque terupten En el oído Cosa que Hoy Les escribí A los dos youtubers Que lo hacen Ah, me hice Un hacha otra vez Qué inteligente Macho No estaré No estaré Apurado en el mapa Que me hice Un hacha dos veces Vale Ya tengo todo Nos vamos Me voy a hacer Una sopa De setas más Que por lo menos Me alcanza para eso Vale Y vemos Comida dentro De la vaca Que me imagino Que si es una vaca Tiene que tener Vacas ¿No? A menos que haya Solo una Una vaca Dentro de la vaca Y me quedó Todo Todo cool Esperen que voy a sacarle Una miniatura A ¿A qué le saco miniatura? ¿A qué fui yo? A la champivaca Esa Le voy a sacar Una miniatura Porque puede ser posible Miniatura Y le voy a sacar Una miniatura A eso de arriba ¿Vale? A la A la vaca Vale Excelente Me encantó Fantástico A pet de pobre Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si llego ¿Se nota mucho Que estoy medio nervioso? No Es que este mapa Yo jugué Cuando lo sacaron Uli de Stacks El de Minutos 2 Y esta No hice Me gustó El de Kuipio También estuvo Muy lindo Por eso Le intenté llamarlo Pero Cuando uno Un youtuber Parece ser Que cuando pasa Ojalá nunca me transforme En eso Pero cuando pasa Determinada cantidad De suscriptores Deja de Deja de prestarle Atención A unas cuantas cosas Que me parecen Hasta ahí Vale Creo que aquí Había de Eh Un jugo de leche ¿Esto alimenta? ¿Un jugo de leche alimenta? Porque la vaca No Me acaba de sacar El efecto De la poción De visión nocturna Que tenía ahí abajo Pero Hay una entrada Tendría una entrada Y un cofre Un cofre casa Vale Esta cosita Me acuerdo Que la probé Y es Un cofre Que te ayuda A sobrevivir Aquí no hay nada ¡Ah! ¡Calabaza! No creo que la calabaza De por sí No son mucha comida Hay Hay árboles Y esta es Que te ayuda a saltar ¿No? Te dejé un agujero arriba Vale Y salto ¿Ven? Es como Bueno Dos golpes Dos golpes Que a esta altura De mi vida Vale Voy a talar los árboles ¿Por qué? La mamá Talar los árboles Porque me pueden dar madera Y aquí había otra cosa interesante Que no me acuerdo que era ¡Ah! Eso era Vale Me voy a llevar este cofre Cofre de cristal ¿Vale? Que no sé Un horno de cristal Glass furnace ¿Vale? Yo me acuerdo Me acuerdo Que Hay una poción Vale ¿Qué tiene esto? Curación instantánea ¿No hay mobs aquí adentro? Me parece bastante raro Que yo haya puesto un lugar En el que no hayan mobs Déjenme desconfiar de mí mismo Un minutito Que yo esta me la conozco Bueno Esta vaca lo que tiene Es que tiene muchos recursos adentro Y me viene bien Espero que no haya un agujero aquí abajo Porque donde hubiese habido un agujero ahí abajo Les juro que apagaba el ordenador Y me iba Pero me iba Echando 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 fuerte Vale Voy a esperar a que se rompan un poquito Las hojas de aquí Que parece que no lo van a hacer No sé por qué Porque están tocando madera Me está jodiendo Está buen todo Vale Voy a hacer una mesa de crafteo Así me dan los logros Vamos a tratar De hacer todos los logros de minecraft Que me imagino que nos lo he dado Ven Manos a la obra Y ahora pongo la mesa de crafteo Y no tengo antorcha Pero me puedo hacer comida Porque aquí habían setas Vale Me estoy alimentando a setas De una forma que no es ni medio normal Los puntos de muerte Tengo que ver como Como quitarlos Pero no van a ser para el siguiente capítulo Porque Lo grabaré directamente Después de este Porque tengo muchas ganas De jugar este Tenía unas ganas de jugar este mapa Que me aguanté dos días ¿Sabes? Dije Si en dos días Nadie me dice La vamos Te quiero matar Por cómo hiciste el mapa O cosas por el estilo Que va a pasar Va a pasar Ehm Iba a subir el mapa Hay una cosita Que me suena Que me suena Y bastante Voy a poner esto aquí Sigo con pico de piedra Una hora de grabación Y sigo con Picos de piedra Y necesito antorchas Antorchas De aquí Tienen que haber Bloques de carbón ¿Por qué? Porque yo les digo Que si soy Bloque de carbón No les digo Ponemos esto aquí Ponemos esto aquí Sacamos esto Ponemos esto aquí Sacamos vanos Ponemos estos vanos aquí Ponemos el carbón aquí Y sacamos Trantes de esas antorchas ¿Tierra? Y arcilla Me tendré que hacer una palita Porque sacar Tierra con esto No me mueven pela Vale Voy a dejar Esto aquí Y esto aquí Haciéndome el gay No hay Nadie que se me compare Pongo esto aquí Haciéndome Vale Ponemos esto Un nuevo Un nuevo elemento De minecraft Ibas a crear Ahí yo ¿Por qué Nunca me llaman Los de No entiendo Por qué no me llaman Los de minecraft Y los de moyan ¿Saben? No sé si minecraft Sigue siendo de moyan A todo esto Ha pasado tanto tiempo Han pasado Años Y miles de años Vale Estos árboles Como que no caen ¿No? Bueno Me voy a llevar tierra Porque en la casa De allá No tengo tierra Y esta tierra Me parece que Tierra base Tierra Tierra base Bueno Nunca sabremos Si es de tierra base Porque me imagino Que será tierra estéril No tierra base ¿No? Tierra Tierra base ¿Cómo? Mira Las dedas De la vaca Yo no me acordaba Esto Ya casi Terminamos el capítulo Sé que A muchos les padecerá Que hago capítulos Muy largos Pero Es un primer capítulo Téganmelo en consigno No Voy a tapar aquí Porque Una 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 tetilla ortopédica Espero que te guste Vale Ahí estamos Voy a subir Vale Si entro por el Bien Mucho 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 ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto? ¿Macho? ¿No es mucho eso? Vale ¿Qué es eso? Vale Maldigo el día En que me quite De un golpe La La visión nocturna Vale Y aquí ya vuelvo Chicos Me quedan Voy a dejarlo por aquí ¿Vale? Así empiezo El siguiente episodio Espero que les haya gustado Mucho Este episodio De ser así Botenlo con un buen like Y nos vemos En el siguiente Vaca Finiquitada Creo Aquí hay piedra Me gustaría Que hubiese hierro Sería algún bloque De hierro Por aquí No Espero no Habérmelo saltado Así que nada Chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Boten con un buen like Y nos vemos En el siguiente episodio Para mucho más De Diminuto Apócrifo Con la más Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau